El Domingo 11 Celebramos el Domingo 11, décimo primero del Tiempo Ordinario, del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. En aquel tiempo, Jesús decía a la gente, El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña. Pero después de sembrada, crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero sus discípulos eran cada día enseñados porque les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Jesús. El Evangelio de hoy nos da una pauta que nos sirve mucho porque hoy estamos muy radicados en las cosas de fama, de poder, de grandeza. Fíjense ustedes cómo casi todos los programas que se ofrecen es precisamente para hablar de grandes proezas, de grandes cosas, de grandes pruebas, de personas famosas, va, viene. En cambio, Jesús dice, es que el reino de Dios es como una semilla, más aún como la semilla más pequeña, el grano de mostaza. Y esto lo vivió Jesús. ¿Cómo nace Jesús? En una pobreza inmensa, en una ignorancia inmensa del pueblo donde estaba, en las afueras de Belén. Luego, Él escoge un grupo pequeño para empezar su labor y no de los más doctorados, de los más brillantes, de los que venían de grandes conocimientos, sino que escoge de personas sencillas, semillas pequeñas, y así va edificando su reino. Y su madre es la más pequeña por su humildad. Es aquella que dice, el Señor ha hecho obras grandes con su pequeña esclava. O sea que, si vamos a ver, como un denominador de la vida de Jesús, Jesús es la pequeñez, la sencillez, lo pobre, aquello como que no cuenta ante el mundo, que exige grandezas, que nos exige ser campeones y ser los primeros, y poder entonces mostrar muchos títulos para que nos hagan reverencias y nos saluden con cariño. Para Jesús basta que existamos, basta que podamos hacer las cosas bellas y sencillas de la vida. Por eso me gusta lo que dice un autor. Esa pequeñez sí está a nuestro alcance y puede ser aconsejar a la vecina o al compañero de facultad, ser amable con el cliente, con el pasajero, con el compañero, comentar un buen artículo de periódico, prestar esos pequeños servicios que entraña toda convivencia, rezar por el amigo enfermo o por el hijo del amigo, pedir que recen por nosotros, facilitar a los demás una vida más agradable y mejor. En esas pequeñeces se va labrando la grandeza del reino de Dios. Vamos construyendo, como quien hace un ramillete de bellas flores, algo digno para presentarle al Señor al finalizar cada día. Mira, Señor, este ramillete, son cosas pequeñas, flores pequeñísimas, pero las hemos dado por ti y para ti. Que su aroma, Señor, vaya haciendo más bella la vida para la extensión de tu reino. Nos bendiga el Señor hoy, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.